El salario mínimo del concejal de la capital Tachirense Jesús Salcedo se pronuncia Sobre lo que representa, lo que implica Entonces esto para cada uno de los empleados Bueno si mira, lamentablemente vemos que El presidente de la república el 31 de diciembre Hace otra vez artimaña De lo que es jugar con el hambre del venezolano Hoy vemos un incremento salarial Y de una tabla de los empleados públicos De un 40% Lamentablemente es un 40% que sencillamente No cubre las necesidades de los venezolanos Porque la grave crisis, la hiperinflación que tenemos en el país Arropa cualquier aumento salarial Esos 248 mil bolívares que coloca el presidente Es casi lo que vale un cartón de huevos hoy en Venezuela Es increíble que este presidente Siga jugando con el hambre de los venezolanos Incrementando un cestatica en 540 mil bolívares Que lamentablemente lo que puede cubrir es un kilo de carne Un kilo de arroz Y cuando mucho, cuando mucho, medio kilo de jabón Eso es lo que hoy le están aumentando a los venezolanos Los venezolanos no tienen como cubrir hoy la cesta alimentaria Si el presidente de la república No incrementa y no aplica Las medidas económicas reales que se tienen que generar Para estabilizar la economía Y le brinda la solidaridad a la empresa privada Para que produzca, para que haya producción en el país Lamentablemente cualquier tipo de aumento salarial Se lo va a tragar automáticamente La inflación que vivimos en Venezuela Estamos cerrando extraoficialmente Porque obviamente en este país El Banco Central de Venezuela No anuncia las verdaderas cifras económicas del país En materia de inflación En 2.500% de inflación Lamentablemente vemos nosotros hoy Que vemos una grave situación En lo que corresponde a la situación económica del país Nosotros hoy vemos que en Venezuela Lamentablemente se sigue comiendo Día tras día, tras día, tras día, tras día Lo que es el cestatique Volvemos otra vez a la tiquera A lo que es la simple tiquera Volvemos a una tiquera alimentaria Donde bueno sencillamente lo que quieren es arropar Y eliminar a esa venta que se hacía a través de la frontera La gente iba a Cúcuta a comprar sus alimentos Pues obviamente hoy al entregar una tiquera a los trabajadores Se elimina esa oportunidad que tienen los tachirenses De viajar a la frontera colombiana Para poder adquirir los alimentos Nosotros lo que si le hacemos un llamado es No es posible que en este país Hay dos cosas muy claras que entender Pobreza y miseria Y antes estábamos en pobreza Algunos venezolanos Hoy el gobierno de Maduro nos ha llevado la miseria Pobreza cuando no se puede cubrir la cesta básica nacional Que está alrededor de los 14 millones de bolívares Pero miseria cuando no podemos cubrir la cesta básica alimentaria Y la última representación del Senda Habla de casi 3 millones y medio de bolívares La cesta alimentaria Y los venezolanos cuando mucho ahora Con este incremento que van a pasar a pagar en enero Va a rondar casi los 800 mil bolívares Eso no cubre Sino una tercera parte de lo que corresponde La cesta alimentaria Nosotros lamentablemente Tenemos que rechazar este tipo de aumentos Si no viene aplicada directamente Con lo que corresponde a las medidas económicas De estabilización y de producción en Venezuela Ahora bien, también hay que hacer mención Que puntualmente en el municipio de San Cristóbal Durante el año pasado Cada uno de los incrementos salariales Agudizaba aún más la crisis que tenían Para poder cancelarle a los trabajadores Usted la vivió en muchas oportunidades Pues denunció esta situación Ahora viene una nueva gestión En el consejo municipal En la alcaldía del municipio de San Cristóbal ¿Comenzarán entonces estas nuevas direcciones? Estas nuevas gestiones Pues a tener este tipo de problemas Para poder cancelar los aumentos salariales ¿Los tienen contemplado en los presupuestos? Bueno, mira, para arrancar El presidente de la República Hace el aumento del día 31 Es decir, el último día del año Él tiene que hacer el estudio con la UNAPRE Automáticamente de lo que es la reconsideración De ese 40% en lo que corresponde Al situado constitucional Se necesita hacer una reestructuración Del situado constitucional En ese aumento del 40% Que cubra automáticamente a los trabajadores Porque la diferencia del año pasado Cuando el presidente hizo aumento Fue los primeros días de enero Todo se manejó a través de créditos adicionales Que se demoraban hasta 45 y 60 días Para llegar a cada una de las zonas metropolitanas O cada una de las alcaldías En este caso, como lo hace en el cierre del año Corresponde todavía al cierre fiscal Y al estudio de la materia económica En lo que corresponde al año siguiente Él tiene que hacer el incremento inmediato Del 40% de lo que corresponde Los gastos corrientes de las alcaldías Y las gobernaciones Obviamente, esto es una nueva administración Y sabemos muy bien que con el alcalde electo Gustavo Delgado Podremos hacer las diligencias pertinentes Directamente en Caracas Para poder solventar de inmediato Y subsanar estas irregularidades Que no nos vuelva a arropar En la materia que vivimos el año pasado Que lamentablemente El día del 31 de diciembre A las 10 de la noche Apenas les estaba cayendo A algunos de los trabajadores la nómina Y algunos entes descentralizados De la alcaldía Siendo hoy todavía Ya 3 de enero No han podido El 2 de enero No han podido cobrar Ellos automáticamente Ni siquiera sus aguinaldos Porque lamentablemente El retardo de estos recursos Llevaron a un procedimiento Que fue irregular totalmente Por parte del gobernador saliente Bielma Amor Información desde la ciudad de San Cristóbal En el estado Tachira Aportada por el concejal Jesús Salcedo Quien se pronuncia Respecto al reciente Incremento salarial Anunciado por el presidente Nicolás Maduro Parte de la información Yo soy Lorena Borna Anceli transmitiendo Para BPY TV